Estados Unidos, USAF, las prestaciones en cuanto a rendimiento, costo y facilidad del mantenimiento. Ambas aeronaves participarán del concurso internacional TX, Trainer Experimental, organizado por la USAF. El Boeing TX es un avión nuevo diseñado específicamente para las misiones de entrenamiento de la Fuerza Aérea Estadounidense, incorporando las últimas tecnologías, herramientas y técnicas de fabricación. Es una aeronave de avanzada, diseñada para evolucionar a medida que surjan nuevas necesidades en cuanto a tecnologías, misiones y formación. El diseño es más accesible y adaptable que los aviones existentes. Estas dos aeronaves, desarrolladas en conjunto entre Boeing y SAAP, formarán parte de la competencia pública internacional TX, Trainer Experimental, que lleva a cabo la Fuerza Aérea Norteamericana, y que se realizará el 13 de septiembre en la sede de Boeing Defense, Space Security, en Missouri, EE.U. En 2012, fueron entregados los requerimientos del entrenador Lyft TX, para preparar propuestas y ajustar diseños. El TX es real, está listo y es la opción correcta para entrenar a los pilotos de futuras generaciones, declaró Leanne Caret, presidenta y consejera delegada de la División Defense, Space and Security de Boeing. El Boeing TX tiene un motor y dos colas gemelas. El asiento del copiloto está ubicado más arriba que el del piloto y cuenta con una cabina avanzada con el sistema de entrenamiento incorporado. El sistema también proporciona un entrenamiento de última generación en tierra y un diseño que facilita el mantenimiento, lo que garantiza una larga vida útil al modelo. Es un honor contribuir al futuro del entrenamiento de la Fuerza Aérea, declaró Akan Buske, presidente y consejero delegado de SAAP. Hemos creado la mejor solución gracias a nuestra gran cooperación y a una estrategia bien definida desde el primer día. El TX sustituirá al avión T-38 de las Fuerza Aérea. La capacidad operativa inicial está prevista para 2024. SAAP, la compañía sueca de defensa y seguridad, proporciona productos, servicios y soluciones líderes en el mundo al mercado global, que abarcan desde la defensa militar hasta la seguridad civil. Además, tiene operaciones y empleados en todos los continentes, y desarrolla, adopta y mejora constantemente nuevas tecnologías para ajustarse a las necesidades de los clientes. SAAP factura 4 mil millones de dólares anuales, y tiene cerca de 14 mil empleados en unos 35 mil empleados.